¿Qué más ñaño cómo está? Mi es loco. Tenga un guay mucho cuidado. ¿Qué más ñaño cómo está? Ñaño, por si acaso no he visto a uno chiquito que se salió el manico. Ñaño, el man es primo mío. El man está vestido de celeste, anda como loco. Si llega a ver me comunica porque el man es muy cargoso, Ñaño. Es loco, es loco. Le gusta hereder a la gente, Ñaño. Depila por ahí, depila. Dice cualquier cosa. Cualquier recompensita. Le dejo bonito para usted. Depila. Depila. Depila, papi. Es que son las chicas, hace 5 años. No, 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 no. Ya lo que digo, no lo que digo. Dígame la boca en la... ¡Ese! ¡Uuuh! No, 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 no. Fuiste de aquí, fuiste de aquí, fuiste, fuiste, fuiste. Fuiste, fuiste. ¡Fuiste! ¿Qué más ñaño, cómo está? No, no voy a estar ñaño. Lo que pasa es que se me perdió un primo que salió de la clínica. Ñaño, cualquier otro señor llega a ver, me avisa, ñaño. Es muy... Es muy... Es muy agresivo. Tengan mucho cuidado, ñaño. Igual usted ahí también. No hace cualquier cosa ya, porque hay recompensa, ñaño. Chato. ¡Pila! ¡Vanándome, guarita! A ver si está por aquí. A ver si se encuentra mi guarita. ¡Ven, mamita! Ahí mismo estoy por ahí. Sí. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Bueno! 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 ¿Qué más ñaño, cómo está? Buenas tardes. Ñaño, escúchenme. El tema es lo siguiente, que se me ha perdido un primo mío, ñaño, que recién se... Salió de aquí, que se me ha perdido el tal... El man es alberto. ¡Bueno! El man es... El man es... El man es... Le gusta joder a las personas, ñaño. Ñaño, escúchenme. Yo quiero que usted lo ve. ¿No lo ve? A ver... Me avisa, porque yo voy a estar ahí comiendo, ñaño. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes? Porque igual hay que le compre esa vaca. Hay cualquier... ¿Qué más hago? ¿Cuánto estamos hablando, ñaño? Para saber de nada. ¿Qué? Usted lo llega a ver. Hablamos. Condendocio, pita ñaño, ¿qué? ¿Qué? Seguro, ñaño. De una. De una. De una. De una. No sé. No sé. No sé. Questa llám, no sé. Me